El sector de los bares ha sido tal vez uno de los más afectados durante la pandemia. Por eso, hoy que ha llegado el momento de su reactivación, queremos vincularnos con Asobares, con la empresa de licores de Cundinamarca y con la gobernación. 600 millones para impulsar con producto 3.000 pequeños y medianos bares, 2.000 en Bogotá, 1.000 en Cundinamarca. Y adicionalmente, 10% de descuento en el precio de distribución durante todo el mes de junio en el departamento de Cundinamarca y en la ciudad de Bogotá. De esta manera, vamos a reactivar un poco más de 12.000 empleos y contribuir, por supuesto, a la recuperación de este importante sector.